Hola a todos. Vamos a romper las banca. Primeramente les. Doy gracias a Dios por un día más de vida. Oh Señor. En estos tiempos. Difíciles para el mundo. Te pido que me des la fuerza. Tú me dejas conocer. Tus grandes planes. Porque así lo has querido. Que grande eres. Dios mío. Todo lo que de ti sabemos. Es verdad. No hay ningún otro Dios. Como tú. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para. Que no se pierdan. Ningunos de los premios que doy. Diario. Tres números fuerte. Para hoy. Primero 82. Conce. 82. Buena suerte a todos. El. Segundo. Número 83. Buena suerte. Conce 83. El tercer número es el. 30 no olvides suscribirte para que este canal siga creciendo bendiciones. El tercer número es el. 30 no olvides.